¿De qué sirve? ¿De qué sirve luchar? ¿Sabe que algún día mire para que escuches una relación? Se queda amiguita y mire al bote. Solo ve una mujer presionera con un vestido tipo misionera. ¿De qué sirve luchar? Si tapas tu cara con esa capucha, en mis mentiras me atrapas. Me caigo, me pucha, con tu ayuda mis sueños lo voy a alcanzar. El duro no sabe trazar un triángulo o un ángulo. Una persona solo piensa en suicidarse. Yo quiero saber por qué tarda en encontrarse. ¿De qué sirve mirarse? Si puede verse. ¿De qué sirve luchar? ¿Sabe que algún día mire para que escuches una relación? Se queda amiguita y mire al botear. Solo ve una mujer presionera con un vestido tipo misionera. ¿De qué sirve verte si tapas tu cara con esa capucha? En mis mentiras me atrapas. Me caigo, me pucha. Con tu ayuda mis sueños lo voy a alcanzar. El duro no sabe trazar un triángulo o un ángulo. Una persona solo piensa en suicidarse. Yo quiero saber por qué tarda en encontrarse. ¿De qué sirve mirarse? Si puede verse. ¿De qué sirve? 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 ¡Suscríbete al canal!